Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video que le titulo menú de las cámaras HD, actualmente en las cámaras de gama media o alta o también encontramos en las cámaras análogas ya se encuentra incorporado un software, un pequeño programita, un firmware para poderles optimizar dependiendo del entorno principalmente, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la instalación, venta, asesoría de cámaras de seguridad estamos en Guayaquil, Ecuador, les comparto mi número de mi whatsapp, si está a mi alcance me pueden consultar y con gusto les puedo contestar les solicito que sean preguntas concretas, ya que muchas personas me escriben y quieren que le haga todo el proceso o no saben instalar una cámara IP y quieren todo el proceso, eso si no los va a poder colaborar preguntas concretas, con mucho gusto ¿Qué es lo que sucede? tenemos una cámara de marca DAWA o HiVision, vamos a ver primero la DAWA vamos y la compramos y nos dice el vendedor si es 3 en 1, 4 en 1 que le puedes poner en PAL, le puedes poner en NTSS, le puedes cambiar el brillo, pero no sabemos cómo ingresar entonces, en las cámaras DAWA, de marca DAWA, que es CBI, lo vamos a ingresar a través de su propio programa su MSS, un CMS que es Smart PCS, en mi sitio web lo puedes descargar, está disponible como ingreso, me voy a la parte de PTZ y presiono este icono, con eso me va a poner a displayar un menú objetivo, poder mejorar el entorno y las características de la cámara si yo presiono y no me sale el menú, significa que no es compatible o no tiene el menú en este caso, nosotros tenemos el formato que es NTSC, que significa que es de América, que trabaja a 60 Hz y la cámara es una 720 con 30 frames y el formato es CBI, CBI es de DAWA y las otras opciones que la vamos a ver rápidamente no me puedo desplazarme a través de estos dos botones hacia arriba y hacia los lados puedo seleccionar o presiono como el menú como que fuera un ENTER yo puedo cambiar de PAL a NTFS, esa es una de las formas que yo puedo ingresar Blacklink, el modo, significa que yo puedo hacer lo que es el VLC, WDR, HLC que es cuando la luz se identifica, en el canal hay un video muy explicativo sobre esto tenemos más ajustes, puedo poner estándar, o sea más brilloso, más intenso los colores puede ser un color suave, más llamativo, pero estamos afectando directamente directamente al firmware de la cámara en exposición tengo el modo auto, tengo bajo ruido, que esto lo puedo utilizar cuando tengo un micrófono manual y tengo también exposición auto, antiparpadeo 60 Hz recordemos que 60 Hz son los equipos que trabajamos aquí en América si hubiera sido 50 Hz sería en Europa día y noche, por ejemplo, tienes un cliente que te dice no, yo quiero que mi vecino, o me dijeron, o me comentaron que las cámaras, aunque sea en la noche, puede trabajar a color tienes que fijarte que el entorno tenga por lo menos poca luz y tú le puedes configurar, en día y noche auto significa que va a trabajar cuando llegue la noche en blanco y negro y a color cuando es de día, aquí está en blanco y negro por ejemplo, que tengas en un lugar oscuro y necesitas que permanezca constantemente en blanco y negro a color, le estás indicando que la cámara, aunque sea de noche tiene poca luz, te muestra color ¿cuál es la diferencia entre color y blanco y negro? ¿cuál de los dos luminaría mejor? si tienes, cuando es en blanco y negro él va a dar full, las áreas oscuras las va a aclarar mientras que cuando es con color las áreas oscuras no las va a poder aclarar las vas a ver en oscuro por eso que es muy importante que tengas en luz para que puedas ayudarle a la cámara en el idioma español, esto tiene muchos idiomas en avanzado, puedes aquí, lo que me gustó que aquí tú lo puedes, es cambiar la tecnología CBI, HD, TBI, CBBS lo puedes cambiar dependiendo del grabador que tengas y le pones salir y le presionas el botón para que salgas le pones presionas el iris y sale pones guardar sin, etcétera supongamos ahora que tienes una cámara de tecnología TBI y estamos hablando de HiVision, EPCOM estás hablando de Hilux cualquiera de esas cámaras ¿cómo ingresas al firmware? de igual forma, ejecutando en este caso el IBM S4200 que también lo va a poner en estos días ya en mi sitio web le vas a presionar menú ya ingresas al menú vas al menú y te dice que es una cámara 1080p con 30 frames cada marca tiene su diferente firmware casi son parecidos pero tiene sus diferencias ventajas y desventajas este me dice que es 30 frames pero si me permite disminuir a 25 frames por segundo el lenguaje tiene dos, inglés y chino tienes el menú de igual forma tienes lo que son balances de blancos, etcétera pero lo que me interesa aquí es indicarles es como yo puedo colocarlo aunque sea de noche con poca luz me trabaje a color tengo aquí en modo yo ingreso día y noche pongo modo tengo color tengo smart cuando es smart significa que va a ser a coloría en blanco y negro y le pongo grabar y salir espero que les haya gustado este pequeño video tutorial visiten mi sitio web ahí están las herramientas en la parte de descargas nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador instalamos y vendemos y nos dedicamos a lo que es el circuito cerrado de televisión suscríbete si deseas y les comento que también tengo un canal de whatsapp las personas que trabajen y deseen tenemos tres perdón tres grupos en whatsapp si te interesa me puedes escribir para añadirte hay tres grupos de 50 miembros cada uno de diferentes partes del mundo saludos de Guayaquil, Ecuador